Y esta es mi despedida, me cansé, te amando a escondida, hasta hoy seremos amante, con mi Dios decidí dejarte. No es tu culpa si ya te encontré, casada, a este tiempo que a ti no ha pasado, te diré, la verdad ya no te quiero. Pero, óyeme, engañarte ya no puedo, hasta hoy seremos... Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es la canción que terminé de cantar, la gente donde voy me confunde con Raúl Santi. Siempre, siempre lo han confundido. Siempre me han confundido, pero... Con Raúl Santi. Con Raúl Santi, igual yo quiero grabar una canción para ver si... Ajá, para sus éxitos. Para sus éxitos de... Bueno, ¿y cómo ha sido esa vivencia que lo comparen con Raúl Santi? Porque esa vivencia ha sido tan bonita y tan grande, porque eso va en el corazón, nace del corazón, nace de la mente, nace de todos los amigos, los que quieren a uno. Yo no llevo sacando palabras aquí, pero Raúl Santi es mi ídolo. Ah, bueno.